Que fue el sábado, ¿no? El baile con la vida fue ¡Sí! ¡Vamos a hablar con la gente! ¡Hola, liga! ¡Vamos a jugar con la huerta! ¡Pelía! ¡Que se va a ir! ¡Oh! ¡Pero! ¿Aló? ¡Ya ha hablado! ¡Pero! ¡Pero! Pero debes ser llevados ¡ moo! ¡Vay! ¿Alla? ¿Alla? ¡Vaya la. ¡C Caro que. ¡Vaya! ¡Ajim ya, no! ¡Vamos a decir la Nat okay! Oigan ¿có va a dar la risa? ¿de acuerdo con la pala? ¿de acuerdo con la pala? ¿de acuerdo con la pala? ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno, estamos en la ciudad de Guadalajara ¿Vale? Vuelve a la ciudad de Guadalajara ¿Qué pasa si puede ir a la ciudad? ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Masí, triva! ¡Masí, triva! ¡Masí, triva! ¡Masí, triva! No, no, no. 3 3 3 4 4 4 10 7 7-3-1 3-7-1 3-7-1 3-7-1 2 2 2 3 1 2 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! E3 no 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¿Qué es esto? Si, no, no... ¡Vamos, que quise! ¡Pero te pido! ¡Que dale! ¡Gracias, cabrón! No te quiero que te déjame ¡Siempre! Ahora si te vayas a la dilla, te vayas a la otra No, no, no 7 points 7 points 7 points No, 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 no 7 points I'm not sure if you lose it You're not sure if you lose it I'm not sure if you lose it I'm not sure if you lose it How many of you don't eat it? No, no, no No, no ¿Cómo se dice? ¿No? 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 ¿Nos están bien? ¿No? ¿No? No, no. Lasonas de 100€ Como es que... Como es que yo soy? Hálas de 100€ Y en la clase de 100€ Los que hablinan mucho Los que hablo en llegar Serían bien Cuando ellos están ganando Cuando se hacen ganando A la clase de 200€ ¿Y si no? No, 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 no. 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 No, no, no.